El Economista Televisión Durante la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollada en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reafirmó la responsabilidad de Estado de proteger a los menores. Estamos aquí por una absoluta y firme convicción que todos tenemos, actuantes en distintos niveles de gobierno, para precisamente llevar a cabo acciones, programas que nos permitan cumplir con las metas que nos estamos trazando en esta sesión para poder cumplir con el objetivo de cuidar y velar por la niñez y juventud de nuestro país. El mandatario señaló que uno de cada tres mexicanos pertenece a este sector de la población, aquel que suma 40 millones de personas y para los cuales se ha desarrollado un programa integral. Hoy aquí hemos convenido llevar a cabo, atender 25 grandes objetivos, 25 al 25 como se denomina esta política, que considera 25 objetivos a alcanzar al año 2025. Dentro de los puntos comprendidos en el Plan 25 al 25, se considera la seguridad social, combate al embarazo en adolescentes, desarrollo infantil, igualdad y discriminación, educación, entre otros. Tenemos la obligación de cuidar que todas las niñas y niños, que todos los adolescentes, sin importar quienes sean ni de donde vengan, tengan igualdad de oportunidades. Y para cumplir con este compromiso, es imprescindible asegurarles que puedan ejercer plenamente sus derechos. El Economista Televisión